¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo con la última novedad que nuestra querida marca suiza ha sacado a la venta. Bueno, realmente no, porque sabéis que esta última semana se ponía a la venta en Suiza la Farmer X. Ya sabéis, esa Farmer con tijeras, que cuando se filtró por ahí en redes sociales y en demás grupos, nos volvió absolutamente locos. Pero, pero, hasta entonces, hasta que pueda llegar al menos a España, esa Farmer X, la última novedad, la que nos faltaba por enseñaros, era esta que tenemos aquí. Esta navajita de 111 milímetros, que para mí vuelve a sorprender, porque trae una herramienta jamás vista por Victorinox, que es un poco lo que vosotros siempre pedís, cosas nuevas. Pero, bueno, ya la veremos luego, ya a ver qué opináis, porque nadie está contento con nada. Así que hoy aquí en Big Spain, vengo a hablaros de la nueva Cheese Master, que repito, a mí me ha vuelto loco. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, tendréis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí, y como siempre, antes de ver qué hay dentro de la cajita, quiero poneros un poquito en situación y contaros la historia de las navajas para queso. Aunque siempre lo hago en todos los vídeos, porque este creo que ya es el cuarto que hago de una navaja para queso. Pero bueno, siempre es bueno recordarlo, y como aquí cada poco llegan suscriptores nuevos, pues toca hacer un breve repaso. Y es que corría el año 2010, cuando la Switzerland Cheese Marketing AG, que es así como se llama, bueno, es así como se llama, que es una asociación para fomentar el consumo del queso suizo en Suiza, ¿vale? Pues le encargaba a Victorinox una navaja, la primera navaja para queso suiza, llamada Case Messer, que tenéis el vídeo aquí, en Big Spain, ¿vale? Ya sabéis que es diferente a estas, porque voy a coger esta aquí, que sería la evolución, mejor dicho. Lleva aquí un logo redondito, lo tengo por ahí, pero no quiero liaros. Lleva aquí un logo redondito y la cruz suiza en medio, ¿vale? Os explico por qué. Sacan esa navaja, que sería la primera Case Messer, allá por el año 2010, y solamente la pueden vender a través de esa asociación. Victorinox no puede venderla por contrato. Eso sí, un año después, mínimo un año después, Victorinox saca la primera navaja para queso, ¿vale? O sea, fabrican una, que es un poquito distinta a esta, para la asociación de quesos suizos, y un año después, por contrato, ya pueden meter ese modelo en su catálogo, ¿vale? Ya pueden venderlo como si fuese de ellos, que obviamente es de ellos, y de ahí surge que tenga algunas pequeñas diferencias. Lo mejor que podéis hacer, ya os digo, es buscar en el buscador de Big Spain y ver todos los vídeos de las navajas de queso que tengo. Esta sería la evolución de esa primera, ¿vale? Que es muy parecida a la primera, cambiarían las cachas, y por supuesto, el bloqueo, ya que esta es la versión de 2017, ¿vale? Llegamos a 2019, y vuelve a pasar otra vez lo mismo. Esa asociación le encarga a Victorinox una nueva navaja para queso, con una nueva herramienta. Esa navaja también la tenéis aquí, en Big Spain, así que buscarla, poner navaja para queso, lo que queráis, y la buscaréis. Que es la 2.0, la versión 2.0, de esa que os hablé. Y esa tenía una herramienta que también tiene, como no, esta Cheese Master. Y es que un año después, como antes os decía, esa versión 2.0 saldría en el 2019, pues en el 2020, un año después, Victorinox, por contrato, ya puede meter en su catálogo esta Cheese Master. Así que no sé si os liaría muchísimo, pero repito, lo mejor que podéis hacer es, cómo no, ver todos los vídeos sobre las navajas de queso que hay aquí en Big Spain. Este, ya digo, que sería el cuarto. Vamos a sacar eso por aquí. Y aquí, chicos, tenemos, y os presento, la Cheese Master. Fijaros, vamos a compararla con la anterior, con la navaja para queso anterior. Y como veis, es un poquito más gorda. ¿Por qué? Porque obviamente lleva una capa más. ¿Es más pesada? Sí, pero bueno, ya os digo que tampoco mucho, ¿vale? Esta tenía seis funciones. Y esta nueva, esta Cheese Master, tiene ocho. Y diréis, pero es que me suena que solamente he visto que había una herramienta más. No, 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 no. Pues hay dos, que para muchos ha pasado desapercibido, porque en las fotos de la Cheese Master, muchas veces en las fotos no se aprecia. Pero bueno, para eso estoy aquí yo, para enseñaros esas ocho funciones de esta Cheese Master. Entonces, comenzamos, como no, por la hoja grande, antes de ver esa herramienta sorpresa que tiene, que muchos habréis visto en esa 2.0, pero que bueno, repito, esta navaja va a ser de catálogo. Y sí que la vais a poder comprar. La otra no, la otra era una edición limitada, solo para Suiza. ¿Cuál es más bonita de las dos? Hombre, a mí particularmente me gusta más la versión limitada, ya que, como os digo, tiene aquí un agujerito con una cruz y todo eso. Pero, bueno, también es verdad que es bastante difícil de conseguir. Esta está en catálogo. Vamos, chicos, con la hoja grande, ya sabéis, con bloqueo Liner Lock, desde el año 2017, donde estáis viendo que la hoja está parcialmente cerrada. Aquí trae filo liso, ¿vale? Y esta parte de aquí sería cerrado. ¿Para qué? Pues esta parte de aquí sería para cortar el pan. Muy importante. Pan, queso, vino, esos son los tres factores yo creo importantes a la hora de degustar un buen vino, un buen queso, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una sierra para pan. Muy bien, funciona muy bien. En el vídeo de esta los pruebo y, bueno, podéis, como os digo, verlo para que veáis qué tal funcionan estas cheese, ¿no? Estas navajas para queso. Bueno, ya sabéis, bloqueo Liner Lock, que se desbloquearía aquí, en dos pasos, mucho cuidado, y poco más que decir, esa hojita grande. Vamos a pasar a la herramienta, a la que era la herramienta estrella hace, pues eso, algunos años, y es esta hoja para queso. Hoja para cortar queso, ahí la tenéis, ¿no? Bueno, como veis, viene con estos agujeritos para que el queso no se pegue a la hoja y que podamos hacer un corte muchísimo mejor. Bueno, pues tampoco nos sorprende mucho esta hoja, ya la habíamos visto varias veces, bueno, es lo que hay. También quiero recordaros que esto que habían hecho aquí era una especie como de tenedor para poder coger nuestro queso y llevárnoslo a la boca, a utilizarlo de esa manera, porque obviamente no teníamos tenedor en nuestra navaja, donde se vio que Victorinox fabricase una navaja con tenedor. Bueno, 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 pues al final se vio. Así que, hoja para queso funciona realmente bien, va muy bien para una amplia variedad de quesos, como dice Victorinox, tanto cremosos como duros, funciona bastante bien y me gusta bastante. Nosotros lo utilizamos en casa, llamadme friki, pero lo utilizamos en casa para cortar el queso y funciona realmente bien. Vamos a cerrar, esta hoja no tiene bloqueo y vamos ahora sí a la herramienta más importante de esta Cheese Master. ¿Por qué? Porque os cuento algo y es que no sé si sabíais que Victorinox hace algunos años, hace bastantes, bastantes años, sacaron una serie de prototipos que ellos llamaron que al final esas navajas fracasaron. Se ve muy bien, ahí os estaré dejando fotos, pero se ve muy bien en uno de los documentales, o en el mejor documental que hay de Victorinox, que es el de National Geographic, ¿vale? Pues repito, hace bastantes años sacaron unos prototipos con unas navajas que traían peine, un metro, un pelapatatas y fracasaron, no llegaron a sacarlas ni a la venta. Entre todas esas navajas había un contenedor de postre, chicos, contenedor de postre, sí que también fracasaron, o sea, no llegaron a sacarlas a la venta porque, ya os digo, eran prototipos y vieron que eso no tenía ningún futuro. Bueno, pues, muchos años después, y gracias, como no, a esa asociación para el queso suizo, Victorinox nos presenta el tenedor para fondí. En aquel caso, el tenedor lo llamaron tenedor de postre, pero bueno, yo creo que al final no deja de ser un tenedor, ¿vale? Pero en este caso, repito, tenedor para fondí. ¿Se puede utilizar para cualquier otro tipo de cosas? Además, hombre, es verdad que no es tan finito como un tenedor normal, quizás, ¿veis? Es un poquito más gordo, pero yo creo que sí, que se puede utilizar para todo. Por eso, esta navaja yo creo que se puede convertir, chicos, en una navaja completamente versátil y una navaja muy buena para una excursión en el campo. Muy, muy buena. Porque tendremos tenedor y a una mala podemos, de primeras, cortar, ¿vale? Lo que vayamos a comer, la carne, lo que sea, y luego utilizar el tenedor de fondí para llevárnoslo a la boca. Repito, lo llama tenedor para fondí, pero para mí no deja de ser también un tenedor normal, ¿vale? Sirve para muchas cosas. Y ojo, esa sería la función número 7. Recordáis que esta tenía 6 funciones, pues la número 7 sería esa, pero es que hay una número 8, chicos, que a mucha gente se le había escapado. Y es, como estáis viendo, este, el destapador, el abre botellas, que yo lo he probado y va realmente genial. Simplemente tendríamos que poner el destapador, obviamente, en la botella, en la parte superior de la botella, y hacer así. Y funciona realmente genial. Así que, muy bien, un sobresaliente para Victorinox, porque de introducir un tenedor en una navaja, se ha sacado de la manga otra nueva función que en la anterior navaja para queso no había. Y para finalizar, vamos a ver las últimas 4 herramientas, porque realmente son 4. Aquí tendríamos el sacacorchos de Victorinox. Antes os decía pan, queso y, por supuesto, vino. Así que esta navaja para queso tiene que tener, por supuestísimo, sacacorchos. Que sea más o menos útil, yo no digo nada. Pero bueno, ahí tenéis el sacacorchos. Aquí tendríais otra función, que sería la anilla. Por aquí, por la parte superior, tendríamos las pinzas de Victorinox. Y como última función, como función número 8, tendríamos el palillo. Bueno, que bueno, al final esta navaja es un poco para comer, para utilizarla, para poder comer. Y obviamente el palillo, seguro, seguro, que nos viene genial. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Cheese Master. Me gustaría que me dejáis en los comentarios qué os ha parecido en sí el modelo. Si creéis que no solamente ese tenedor lo vayamos a usar para fondí, que realmente yo creo que he comido una fondí en toda mi vida. Pero bueno, me gustaría eso, que me dejáis si creéis que pueda ser un nuevo modelo que sea muy utilizable en nuestras salidas al campo, en nuestros picnics, en la montaña. Bueno, todo eso, dejádmelo en los comentarios, que siempre me gusta leeros. ¿Qué opináis en sí de esta Cheese Master? También recordaros algo muy importante, y es que, ya sabéis, que en la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona, desde la semana pasada, tenemos un código de descuento, la palabra VICTORINOX, para que canjeáis en vuestras compras VICTORINOX. Ese código de descuento trae ni más ni menos que el 10% de descuento en todos los productos de la marca, así que aprovechadlo. Y nada más, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si os gusta que os traiga novedades, como siempre hago, y como todos los años hago, pues ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, y os pido de verdad que os suscribáis, porque estamos ya en la recta final para llegar a los 40.000 suscriptores, y posiblemente os traiga una increíble sorpresa. Así que no olvidéis suscribiros. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en VICSPAN. Gracias por estar aquí. Un domingo más. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!